Más que todo la madre del joven que se está agonizando pues llegó a buscarnos el día de hoy Viernes 5, estamos grabando a las 9 de la noche, 4 minutos para las 9 Y pues aquí andamos con el grupo, una parte del grupo Buenas noches, doña Cata ¿verdad? Sí, yo soy doña Cata ¿Qué pasó doña Cata? No tengo el pato, yo no hablo ya Yo me vi en la piel corría, Susan, me está llamando Mamá, apúrese, mi alma ya no habla y ya, gracias a Dios, cuánto nada anda haciendo aquí ¿Y por qué se le está pasando eso? Es ese que sabe eso, no sé, cuando ella empezó a trabajar en la unión Se le calumbró la mano y hace eso, no sé, se pone, sobre esa enfermedad tiene él Se pone y ella ahorita ya no puede hablar, ya es así, torcida, tiene la boca, ya no puede hablar Y me están ya andando corriendo, me despido Y hasta salió un chuche En el camino Sí Bueno amigos, fíjense que aquí doña Cata es ella De acá de Jabalí Pues nos fue a buscar para que Porque quiere solicitar de su ayuda económica a través del canal Soy Chapin Entonces pues venimos a grabar aquí a ver qué le pasa ¿verdad? Y en caso de que ustedes pues quieran apoyar Se les agradecería mucho Realmente pues no sabemos a fondo Qué es lo que le está pasando al joven Pero sus dedos los tiene como atravesados ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer en este caso usted? Yo dime, lo voy a sacar No, lo que pasa es que dice que en la mañana sentía que le hormiguiaba la cara Y luego me dice, yo voy a poner mi suelo, tal vez se me va a quitar Andar pues le dije, pues tenés cuidado Y luego cuando vino de ahí le pusieron una inyección Tiene que saber qué inyección le pusieron Yo estaba comiendo, al ratito me llamó a ver Rosa, venga a ver a Mario Y así estaba, y dice que otra se le durmió la lengua, no puede hablar Le pusieron esa inyección, no sé si esa está buena Saber, antes, antes cuando trabajaba en el cañal que le sacó con la doctora Y me dijeron que él, que lo que tenía Y él se dijo que le agraba calambre en el trabajo Porque él trabajaba de cortar semilla de caña Y allá se acalambraba cada poco a Alex, cada poco a Alex Entonces lo despidieron Lo echaron del trabajo porque ya no iba él ya a trabajar Y cuando iba se acalambraba, entonces lo sacaron Y mi mamá lo llevó con la doctora Pacheco Tiene que hacerse exámenes de potasio, no sé de qué cosa Pero mi mamá no lo hizo porque no tenía Y le dijeron a él que él tomaba pastillas, o raptor, o red bull Todo lo que es esa cosa Y luego le dijeron a él que si tomaba Y él dijo que cuando trabajaba en el cañal Tomaba sin sueño, con raptor Entonces ahorita a él es el que le está molestando ahorita Que está intoxicado Ajá, ya no aguanta trabajar Pero ahorita ahí se sabe cómo tiene la lengua Ahorita que no puede hablar Se le fue para adentro, no sé cómo lo tiene Ahí está perfecto, mi amor No siente nada Y su confrado no lo entiende No puedes hablar, mi amor ¿Creen que él pueda tomar algo? A ver si podrá tomar algo Porque la vez pasada nosotros también apoyamos a un muchacho Que tuvo ese problema Tomaba bebidas excitantes contra amador Y lo que nos dijeron que le preparáramos un té El té corta bastante la intoxicación Yo ayer así, porque ayer También le pusieron una inyección Y él va de vomitar y vomitar Yo le preparé café amargo, pero bien amargo Con limón Y le di, con él se le quitó el vómito Pero ahorita a ver si le vuelvo a hacer otra vez Y el té de qué es, entonces Un té de manzanilla Un té de manzanilla O cualquier té que podamos conseguir aquí en la aldea Como es natural, ¿verdad? Sí, lo que él está diciendo es natural Sí, ajá, natural Bueno, sí ¿Esta vuelta vas a tomar ese? ¿Sí? En la tienda de café Mira, mira la cara Bien, mira la cara Bien, mira la cara ¿Qué dice? Que sus dedos no los aguante Sí, no lo aguanta Él no lo aguanta Él no lo aguanta Mira la cara Rosa, que alguien puede ir a traer un manajito de manzanilla para sacárselo Y los manchitos, ¿verdad? Sí, papá Ahí está Pero qué raro tienen sus dedos, ¿verdad? Sí, usted mire que por el de los pedos se acargan Sí, está dormido Sí, está dormido, papá ¿Te ha dormido las manos? Todas las colas, estamos echando ¿El estómago se lo sentí dormido? También ¿Será alguna intoxicación? Está intoxicado ¿Saben ni qué le pusieron? Dos aerotropa Sí ¿Cómo se llamó purgante? Tomó purgante Se fue a sobar y tomó purgante Purgante, sí Pero el purgante según se sabe Que lo toma uno Y deja una semana Después de la semana Uno se puede vitaminar No, esa es la salud No, el de hoy se fue a tomar ese purgante Y hoy mismo se fue a tomar Dios, 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 Dios Pero tal vez se puso eso porque como le hormiguiaba el cuerpo Tal vez pensó que los nervios Vamos, puede Nos fuimos ¿Tienes trabajando? Sí Si está trabajando Ya no puede ya porque yo no aguanto Ya no voy a ir Ya mamá No se va a poder Le dije yo El punto de que si lo llevamos a un hospital público No lo van a atender Que en el hospital público Nosotros llevamos a una doñita bien jodida Nos llegaron las 5 de la mañana y no la atendieron Ajá Y también la muchacha que llevamos a las 8 y nos sacaron Y no la atendieron tampoco De hermana, pues no la atendieron No le dieron solución Él al final lo que hizo fue a buscar Se la llevó a un hospital privado Y ahí le dieron solución Pero sí quedó bien endeudado Y usted no tiene dinero para llevarlo a un hospital Yo no tengo 5 lejos tengo No, usted Porque es que ahorita de noche Cobran caro Porque los doctores no están ahí Más que todo solo están los de turno Yo no tengo nada Entonces acá doña Cata amigos Pues ella vino a buscarnos Para solicitar ayuda a través del canal Lo que podemos hacer ahorita Pues es llevarlo al sanatorio Porque es un caso de emergencia Probar si resulta algo bueno Con el té de manzanilla que le fueron a traer Si no, pues llevarlo al centro médico Ahí al sanatorio Para que lo desentoxiquen Sería Porque qué raro Tiene todas sus manos Y la lengua la tiene calambrada también Y si le agarra un calambre en el corazón Porque como el corazón es un músculo Y los calambres se agarra en el músculo Te provoca el palo Exacto Y él tiene mujer ¿Tiene mujer él? Sí, es la mujer de él Ah, ella es la mujer Sí, es la mujer de él Pero seguro mucho, mucho tramadol Y mucho sin sueño Saber, sí, sí, no, no Estaba trabajando Sí, con él tomaba Porque yo le sacaba las pastillas Y no se cuidaba Porque para tomar pastillas Hay que estarse purgando a cada mes No, hasta hoy que se va a purgar A cada mes hay que meterse un purgante Para que el purgante se lave a las tripas Y después de eso puede vitaminarse Porque la pastilla lo que hace es desgastar el cuerpo Sí Y el desgaste es lo que da calambres Y entonces, ¿qué podemos hacer en este caso, doña Cata? Yo, parame, si me hace favor sacar usted Por favor, sacar por mí Lo que podríamos hacer es llevarlo al centro de salud Centro de salud de las nuevas Y que le puedan poner algo para tratarle la intoxicación que tiene ¿Será que los tratan ahí? Sí, lo tratan Nosotros, la vez pasada que te digo que le llevamos y que le dimos el té Ahí se llevó Se llevó como a las 10 de la noche Y sí, todavía lo trataron Sí, pues Se mete directamente a emergencia Ajá Para que lo puedan tratar Y lo que pasa es que si lo llevamos a un centro privado Lo que va a pasar es que se van a entregar ellos ¿Verdad? Ah, sí Ahí Lo que hacen en el sanatorio, quedaría internado toda la noche Ah, sí Ya lo que hacen en el sanatorio, lo van a internar Lo canalizan Lo canalizan, le ponen un suero blanco y lo dejan en observación Después le empiezan a hacer exámenes Mañana temprano en ayuno le empezarían a hacer exámenes Ajá Ahorita no lo atenderían, es por gusto Eso sí, pero sí La noche sale como unos 3 mil Que exhales a 4 mil Solo por ir a dormir al sanatorio Sería mejor llevarlo Ya que todo no dice que sí lo tiene en el centro Así hubo un caso que ustedes ayudaron Sí Y lo llevaron al centro de salud Pero ya el muchacho ya iba hasta vomitando Lleva la boca llena de espuma Ajá Sí, pues Y de camino fue que le compramos un teba de sobrecito Y se lo hicimos con agua fría y le ayudó bastante Hay instantáneo, ¿verdad? Ajá Lo sé Hay instantáneo Sí, eso Pero como aquí en la aldea no se consigue Sí, entonces aunque sea del que he servido Que ahorita Montecitos fueron a traer Se lo llevamos al centro de salud Ajá Sí, usted nos hace a favor usted Tal vez ya mañana ya Vamos a llamar a la limusina porque no vino Ajá Lo voy a sacar Si lo voy a tener aquí, usted le va a pasar otra cosa Sí, sí Ajá Y ni hablar puede, ¿verdad? No, no habla No se le entiende cuando habla No, ajá No entiende Y desde qué rato se empezó así o acaba de empezar así Nomás vino a ponerse esa inyección Se fue a acostar Pues me dijo que me hubiera Yo digo que se lo intoxicó O sea, no tenía calambre, ¿es él? No tenía, no tenía No, solo me dijo me hubiera ir a poner un suero Siendo dormida Me dijo, ahá Me lo había tomado purgante, Mario Sí No, un citrato Él le dio a doña Niki Pues, un citrato así Pagar con brazo Yo le dije purgante Puro purgante, no Si no lo intoxicó Ajá Yo le dije mejor mañana no más Ya no aguante ya La cara ya no aguante Sí Yo siento que tal vez el purgante No le hizo mal No, pues Pero como él Estaba contando a mi mamá Que usted le dijo que hace cuatro días Viene así también, ¿verdad? Sí, ya cuando está trabajando Era así Entonces los calambres Los calambres le viene desde hace tiempo Que puede ser por la tramadol Y todo lo que se ha estado tomando Es como se metió el suelo vitaminado Y todavía se puede inyectar todo el dolor O es una sobredosis Sí ¿Cómo te hace? ¿Usted dice usted en el centro Algo urbano le va a la mano Déjenme usted que yo voy a hacer esto ¿Cómo te voy a hacer yo? Yo sé que voy a hacer esto Que te van a hacer mal Todas las van conmigo Ajá Y ella también Porque fue así Sí, fue aquel día Cuando le pasó a él Toda la noche Estuve yo ahí afuera Ya hace rato le pasa eso Entonces Ya Pero no es la primera vez Que le pasa eso a él Bien, es la primera vez Que le pasó aquí así Más peor Más peor Porque él no se había puesto así Solo es que ves Cuando empezó el cañal ¿Verdad? Sí, pero Ya tiene tiempo ya Hace años ¿Y qué le hicieron? Solo lo llevaron ahí Cuando ya Me llamaron Pero solo venía así Y nada más Y hablaba Y caminaba De calambre se murió el otro Ajá Mi marido se murió Sí, porque Y no, no Habló el trabajo Y de ella nos dañó Y ese que me da pena Ahorita me sacaba Me quedo ir al baño Yo no le dejé ir al baño Mejor aquí Lo sacamos para afuera Mejor ¿Su marido falleció en el baño entonces? Sí Ahí Acalambrado No Solo levantó Y me dijo que le olía mucho la cabeza Y luego se fue al baño Vaya, vaya al baño Pues papá Le dijo Se fue al baño Y cuando ya no salió del baño Y nosotros pensamos Como él siempre La costumbre que tenía Que echábamos comida y todo Nos veníamos a dormir Y jalaba su maleta Y se iba a trabajar Ya estaba siempre volándole este Ya está bien Sí, ya le está engordiendo